Punto por punto Excelente tarde, noche de viernes 14 de octubre del año 2022 Esto es Punto por Punto, el noticiero más importante Vámonos con la información de este día Liberan habitantes de Tepoztlán la autopista La Pera Coautla Tras más de 24 horas de bloqueo Llegaron a un acuerdo momentáneo autoridades de SCT Y ejidatarios que hicieron varias peticiones Que han generado estas empresas al desarrollar el proyecto de la ampliación de la autopista Han dañado barrancas, casas, lo que no te puedes imaginar Han tumbado más de 10 mil árboles Punto por punto Aguas, aumentan fraudes telefónicos de supuestos ejecutivos de bancos Ponga mucha atención Para alertar a la población de que ninguna institución te va a hablar por teléfono Que se hace pasar por una institución financiera Aludiendo a que tienes cargos no reconocidos en tu tarjeta de crédito y de débito Y que derivado de ello, ellos te van a comunicar al área antifraudes Punto por punto Descubre el diputado el hilo negro y señala por qué no hay resultados en seguridad Hay evidentemente una falta de coordinación entre la CES y la Fiscalía Y desde luego eso pues entorpece las investigaciones y la pronta reacción Punto por punto Sus totes se llevó presunto ladrón Vecinos de la mojonera en Cuernavaca lo atan a un poste Punto por punto Más morelenses con el anhelo de vivir el sueño americano desaparecen en su intento por cruzar hacia los Estados Unidos Lamentablemente se han encontrado sin vida dos o tres morelenses allá en el territorio de Texas Y que pues lo hemos reportado a sus familiares Punto por punto Dan libertad a otro regidor de Cuernavaca detenido por presunto desvío de recursos de cuotas al Instituto de Crédito Se acogió al criterio de oportunidad ex regidora de Morena Punto por punto Dos asesinatos más se sumaron este viernes en Coautla Uno en Casasano y otro en el camino hacia la ex hacienda del hospital Además una narcomanta fue retirada por policías en Santa Inés Punto por punto Hay que quitarle recursos a los partidos y dárselos al campo Clama líder campesino También se les recorte como es el caso de los diputados Tenderse en el caso de inversión productiva en el campo morelense, en el campo mexicano Punto por punto Corresponde al Congreso llamar a sustituta de diputada Marín Advierte el INPEPAC El Congreso del Estado tiene que legislar en torno a sus lineamientos y reglamentos internos Para poder dar solución a estas situaciones Punto por punto De octubre a diciembre el INE actualizará credenciales a habitantes de Sosocotla Con nombre de municipio indígena En Sosocotla tenemos a 425 ciudadanos que su credencial con terminación 21 No han ido a actualizarla Punto por punto Le agradezco mucho su atención Recuerde que estamos en todas las plataformas digitales Lo invitamos para que mañana en punto de las 8 de la noche También nos vea a través de Canal 77 de Easy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!